1, 2, 3, 4 Tenemos recuerdos y algunos secretos Arriba en nuestra nube de algodón Llegas con tu risa, dos caderas lindas Y me haces creer de nuevo en Dios Ah, tú me llenas Ah, eres primavera Ah, melodías Ah, carita linda Ah, me quitas las penas Ah, mi pan al de abecas Miles de defectos, meloso y muy terco Yo hago que tú pierdas el control Tú calmas tus aguas, caricias mi espalda Y sé que siempre estaré en tu interior Ah, extranjeros Ah, un mundo nuevo Ah, prisioneros Ah, sabanas y cuerpos Ah, luna llena Ah, pan al de abecas No Ah, abecas Ah, pero sí Ah, lo cierre Música Llegas con tu risa, tus caderas lindas Pero todo lo nuestro es Descartes, Descartes Música 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 Música